Integrantes del equipo técnico de la sede del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE en el municipio de La Unión cerraron las instalaciones de manera indefinida para impedir que el recién reinstalado coordinador regional Arnulfo Pablo García entrara, pues lo señalaron de supuestas conductas de prepotencia, favoritismo, abuso de poder y de hacer mal uso de las oficinas y el material. En entrevista, el asistente educativo de nivel primaria, Néstor Daniel Maldonado Pérez, mencionó que al momento de negarle el acceso a Arnulfo Pablo, supuestamente él intentó intimidarlos con levantar un acta que los iba a perjudicar, además de decirles que ahora como coordinador regional recién reinstalado al Consejo, tenía la facultad de despedirlos, no obstante los inconformes no cambiaron su postura. El equipo técnico de la sede de La Unión acusa a Arnulfo Pablo de tener favoritismos con algunos líderes para la educación comunitaria por permitir que falten a sus labores, entre otras situaciones que se relacionan con el abuso de poder, prepotencia, irresponsabilidad y uso de los recursos del Consejo para beneficio personal. Yo de mi parte, a mí no me gustó su forma de cómo estaba operando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía favoritismo en algunos líderes, ¿sí? De que les solapaba la inasistencia a las comunidades, ¿sí? De que no hacía una buena labor. Y en diciembre, que era, digamos, el cierre de, bueno, lo que son las vacaciones, él no estuvo presente por estar tomando con dos personas que están ahí en el movimiento con él, los que estuvieron en el movimiento con él. Por otra parte, Néstor Daniel declaró que es mentira que hayan sido 25 los becarios que apoyaron el movimiento de Arnulfo, aseguró que fueron menos y resaltó que nunca fueron despedidos, que únicamente no les llegó el apoyo económico porque no trabajaron durante todo ese mes y ahora que la nómina ya les llegó a petición del coordinador regional, consideraron que es injusto porque unos sí trabajaron y otros no. No les pagaron por el... Ya les llegó su nómina, les llegó su nómina para que ya la firmen y les llegue su trabajo. Sí, pero y esa es otra inconformidad que nosotros como equipo técnico tenemos. ¿Por qué? Porque hay chicos que realmente se están partiendo la madre o están en las comunidades y están laborando y no es justo de que se les pague lo mismo a esas personas que realmente están cumpliendo a esas, que simplemente apoyaron por el simple hecho de no subir, porque eso fue sin no querer subir a esas comunidades. Finalmente dejaron en claro que no van a dejar que Arnulfo Pablo vuelva a ser el coordinador del CONAFE en la Unión, por lo que solicitan a las autoridades federales que tomen cartas en el asunto y que escuchen todo lo que tienen que decir, porque aseguran que no está haciendo un buen trabajo. Que se comunique con nosotros y escuchen nuestras peticiones, lo que estamos exigiendo. Sí, de que no estamos de acuerdo a la reincorporación en esta sede regional al coordinador Arnulfo. Que sea el que nos escuche y que tenga su tiempo de, no sé, tener una auditoría, una plática con nosotros, un acercamiento y sepa nuestras inconformidades. Cabe mencionar que el grupo contrario implementó una sede alterna en el Cebeta 177 de la Unión para continuar con sus labores, por lo que ningún alumno se ve afectado con sus clases. Únicamente no se puede trabajar en las oficinas del CONAFE. Eliud Patiño, Meganoticias.